Cada vez que me voy, cada vez que me pierdo, cada vez que no estoy, tú te vas. ¿Qué onda, John? ¿Ahí me escuchas? Te escucho muy bien. ¿Me escuchas? Muy bien. Nos escuchamos muy bien. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú ya estás listote o qué? Ya, ya estamos listos aquí. ¿Cómo te va de calor? ¿Cómo te va de calor? Estoy haciendo más calor, mira. Perdón. Ay, no. Yo de que quiero vivir adentro del congelador, ahora sí. Así estamos todos, no se preocupe. De hecho, me tuve que acomodar aquí cerquita donde me pegue el aire. Pues bueno, ahora sí que, ¿qué pasó? Vamos a empezar a platicar un poco, darles primero la bienvenida a todas las personas que nos siguen en Decibel y comentarles que el día de hoy vamos a platicar contigo porque tienes algo muy importante que contarnos. Y para la gente que no te conoce también, platicar de tu música, cuánto tiempo llevas ahora sí que dentro de la industria. Y pues, bienvenido. Ahora sí que presentarte con tu público. Pues muchas gracias. Neta, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que hacen estos espacios porque se requieren mucho en nuestra ciudad. Y sí, tenemos muchas cosas ahora que estamos retomando lo de la pandemia. Nos quedamos a medio camino a empezar a hacer proyectos, videos, más música nueva y eventos que estamos ya desde mayo. Otra vez saliendo a la luz y buscando espacios donde la gente no se escuche, ¿no? Ok, oye, y lo cuento. Sí, ahí ya te escucho, ¿ahí me escuchas? Sí, sí. Nos escuchamos. Como que se cortó un poquito, pero ya. Es mi audífono que puede ser que... No sé. Ya. Ok, entonces, dicen que sí nos escuchamos muy bien. Sí, perfecto. Saludos a todos por ahí. Saludos a los que se van conectando. Entonces, platícame un poco de tu música. ¿Cuándo es que nace ahora sí que la inquietud por crear tu música? ¿Sus influencias? ¿Cuáles son? ¿Qué onda? Bueno, mira, Johnny London como tal, como la banda empezó, es una continuación del proyecto que yo traía antes con una banda que se llamaba Niños Héroes. Yo estaba de guitarrista ahí y pues ya, ¿no? Llegó un momento en el que dije que tengo que hacer lo mío y emprendimos un camino juntos, el bajista de Niños Héroes y yo, Genaro Moya, y invité a Rodrigo Carvajal, que es el guitarrista que está hasta ahorita. Desde el 2010 estamos con Johnny London, ya tiene 12 años. Hemos hecho tres discos, el último lo aventamos por ahí del 2018 y fue el que le tuvimos que poner pausa ahora con lo de la pandemia. Es una influencia de música New Wave, está muy influenciada, como el nombre lo dice Johnny London, por bandas británicas, por, está muy influenciada por los Smiths, por, está muy influenciada por, por New Order, por, híjole, son un montón de, 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 de influencias que tiene, que tiene la banda, ¿no? Este, de, de rock en español, pues también nos gusta mucho suave estéreo, pero ahí va, por ahí va más o menos el camino de lo que, de lo que es Johnny London, de las influencias que tiene y pues la música está catalogada algo así como que rock pop en español. También ya estamos componiendo en inglés, lo nuevo, de hecho en agosto tenemos una presentación, este próximo jueves, en el Hardbiker Rock, vamos a estar con nuestros amigos de una banda de punk que se llama Viva el César, para ver si se pueden dar la vuelta. Este jueves, este jueves 21 de julio, a las 9 de la noche, ahí en el Hardbiker Rock. Te pausaste, ya te sí. ¿Ya? Ya. ¿Ahí? No, estás pausada. ¿Estoy pausada? Sí. ¿Ahí? Pero ya, bueno, sí te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí. ¿Ahí ya me despausé? No, todavía estás pausada. ¿Todavía estoy pausada, pero me escuchas? Sí, te escucho. Ok, entonces, platicar de el evento que tienen ahora sí que el jueves con los chicos de Viva el César, y invitar a la gente que acuda este jueves ahí en el Hardbiker Rock, ¿verdad? Ahí vamos a estar, para que nos sigan en la página de Facebook, estamos como Johnny London MX, para que le den seguir a la página, y pues ahí se van a estar enterando. Vienen más sorpresas, tenemos en noviembre un show que vamos a presentar, todavía se están haciendo los preparativos, pero más adelante les pasamos la información. En agosto nos metemos al estudio a grabar un par de canciones, y en septiembre queremos hacer una fecha con una banda también de aquí que se llama Los Mammals, no sé si los han escuchado, pero es una banda muy buena. Y a lo mejor también por ahí un invitado sorpresa que todo Juárez conoce. Ahorita, apenas estamos viendo eso, a ver si podemos hacerlo. Ok. Oye, ¿y luego cómo les fue durante la pandemia? Ahora sí que ya, ahora ya podemos escucharlos, ya podemos salir a escucharlos. Este, ¿qué nos van a presentar el próximo jueves? Este próximo jueves vamos a estar presentando dos canciones nuevas que hicimos durante la pandemia. Canciones que ya teníamos como que preparadas para grabar, pero con toda esta onda, pues la verdad sí le pusimos pausa. Vienen canciones nuevas, vamos a aventar canciones del primer disco, esa que tienes de fondo, que es cada vez, que ya la pueden encontrar en el video, ahí está en YouTube. Igual toda la música de Johnny London está en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Google Music, este... En Apple Music también, todo, casi todo lo tenemos ya en las plataformas digitales. Vamos a estar presentando canciones del primer disco, un sencillo que sacamos en el 2013, que funcionó muy bien, y canciones del último disco que hicimos, y unas, una o dos canciones nuevas de este, de lo que vamos a empezar a grabar en agosto. Ok, pues ahora sí que... A ver qué les parece. Muy bien, a desearles todo el éxito este jueves, y desearles el éxito ahora que vayan a entrar al estudio en, en su grabación, saben que tienen las puertas abiertas de decibel, cualquier cosa que, que quieran compartirnos, algún material nuevo, algún videíto, ya sean que pueden mandarnos a acercarse con nosotros, y aquí les compartimos todo. ¿Cómo les encuentran en redes sociales? En redes sociales, es como Johnny London MX, así estamos en, en todas las plataformas, también en, en Spotify, que pues es lo que más se escucha ahorita, este, pero sí, por lo general nos movemos más por Facebook, que es Johnny London MX, así está la página. Y pues agradecerles también por la invitación de decibel, que, que siempre ha estado apoyando a, a todos los proyectos de la ciudad, de, 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 del estado, y, y del paso también, ¿no? Muy bien, pues ahora sí que, esperamos poder vernos este próximo jueves, por echarnos ahí una chelita en el Hardbiker. Sí, está, está muy decente el show, la verdad, ya lo hicimos ahí, en, el cinco de mayo, tocamos ahí en, en Hardbiker Rock, que nos están abriendo las puertas para estas propuestas de música original, este, les, que les mandamos un saludo, y, pues, estuvo muy, muy, muy bien. Ese día tocamos con una banda también de aquí de Ciudad Juárez, que se llama Nativo, y nos presentamos también el día 7 de julio pasado, en un lugar que se llama Robert and Jimmys, también ahí nos acompañó Júpiter King, y también se puso muy sabroso. La verdad, sí está, ya, la gente está respondiendo, y, y nos está apoyando bastante, y, pues, próximamente van a ver ahí ya nuevos videos, y más, más noticias de Johnny London, porque apenas estamos empezando otra vez, que vas a ver que ahí vamos a andar. Claro que sí, oye, y también hacerle un llamado a todos los que nos puedan estar viendo, que quieran que sean dueños de algún bar, algo que representen, ahí está Johnny London, para lo que se les ofrezca, ahí están. Sí, para lo que se ofrezca. Más presentaciones, ya saben. Y algún evento también, podemos estar ahí comprometernos para, para ver si sale algún evento, y ahí, ahí vamos a andar, vas a ver que pronto vas a ver ya más cositas de Johnny London, y, y, y estamos, estamos a la orden. No, pues, ahora sí que igual estamos a la orden, y, pues, felicidades por este próximo show que tienen el jueves, y, pues, nada, invitar a la gente a que no se pierda su presentación junto con los chicos de Viva el César, van a estar nada más ustedes dos, ¿verdad? Sí, nada más vamos a estar nosotros dos, a partir de las nueve, hasta que nos corran del barco. Hasta que llegue gobernación a cerrarlos. No, no, nada más hasta que nos corran los del barco. Que no nos corra otra persona, porque si no. Porque si no, ya no podemos tener más eventos. No podemos hacer más shows. Muy bien, pues, un gusto, un gusto saludarte, invitar a la gente a que escuche tu música, ya para, para finalizar nuestra, nuestro chismecito. Eh, pues sí, y hacerles la invitación, ya es para el evento de este próximo jueves, ya en dos días, y, pues, para que sigan escuchando todas, no nada más la música de Johnny London, todas las propuestas que hay en la frontera. La verdad, se me acaban los dedos de las manos y de los pies de decir tantas, tantas buenas propuestas que hay. No quiero, no quiero decir nombres porque se me va a olvidar alguno y no quiero quedar mal, pero la verdad, eh, échenle un ojo, ahorita ya está resurgiendo esto en la frontera y, y vas a ver que se van a topar con muchas sorpresas, incluyendo a Johnny London, vas a ver que los invitamos ahí para que nos escuchen. Muy bien, oye, ¿el jueves es entrada libre? Es entrada libre, no, no, no hay cover. Muy bien, pues ya está, si no, el planecito para el jueves, irnos al Hardbiker Rock, entrada libre y ahí nos vemos. Ese va a ser el plan, perfecto. Y muchas gracias por el espacio. No, no, que agradeces aquí, mira, súper contentos de recibirte en Decibel y ya sabes que aquí están las puertas abiertas para la música nueva que vayan a traer. También agradecer a todas las personas que se van conectando, platicarles que este jueves va a estar Johnny London y Vive el César en, en el Hardbiker Rock. Ahí los esperamos. Perfecto. Muy bien, pues, un gusto, Johnny. Un gusto, Yuki, que estés muy bien y nos vemos el jueves. Saludos a todos los chicos que hacen posible Decibel y mucho éxito también, porque vamos de la mano. Muy bien, ahora sí que pues muchas gracias a toda la gente bonita que se conectó. Y les dejo las redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como Oyuki-Orozco o en Facebook como Oyuki Orozco y Johnny London, así lo encuentran en redes sociales. Así es, Johnny London, MX. Muy bien, Johnny London, MX, para que escuchen su música. Así es. Dale, pues, entonces nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Y... Cada vez que me voy Cada vez que me pierdo Cada vez que no estoy...